Bienvenido, estimado San José Insta. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en este importante momento de tu trayectoria académica. Queremos comenzar expresando nuestro más profundo agradecimiento por habernos elegido y te extendemos una cordial invitación a postularte a tu opción de grado correspondiente, teniendo en cuenta que la fecha límite para hacerlo es hasta el 5 de marzo. Estamos emocionadas de acompañarte en esta etapa importante de tu formación, donde estás a punto de graduarte y dar un paso más hacia tus metas profesionales. Sabemos que este paso puede ser emocionante y desafiante a la vez. Sin embargo, queremos asegurarte de que estamos aquí para brindarte todo el apoyo y la orientación que necesites. Vamos San José Insta, aprovecha esta gran oportunidad única de graduarte en este año 2024. Recuerda que las convocatorias están abiertas hasta el 5 de marzo. Durante este proceso de inscripción a tu opción de grado con la U San José, queremos que tengas presente algunos aspectos importantes que te ayudarán a agilizar este camino. Tenemos varias opciones de grado disponibles, innovación y perspectiva, gerencia de calidad, analítica Big Data y gerencia tributaria. Para aquellos quienes requieren el seminario, la duración es de 80 horas, mientras que para quienes necesitan el diplomado, la duración es de tan solo 120 horas. Costos, acá te los contamos. Opción de grado con seminario. Tiene un costo de 1.300.000. También puedes optar por financiamiento al 0% de interés con un valor total de 1.500.000, dividido en tres cuotas de 500.000 cada uno. Opción de grado con diplomado, 2.900.000 pesos. Igualmente, puedes financiarlo al 0% de interés con un total de 3.600.000 pesos, dividido en tres cuotas de 1.200.000 cada uno. Y por último, tenemos la opción de grado presencial, 3.200.000 pesos, o puedes elegir financiarlo al 0% de interés con un total de 3.900.000, dividido en tres cuotas de 1.300.000 cada uno. Recuerda que es esencial completar tus entregables, ya que tu calificación final en el trabajo de grado depende de ellos. Los entregables son importantes para tu calificación final en el trabajo de grado. Es esencial recordar que, en la opción presencial, la asistencia al campamento práctico representa el 80% de la nota final. Para esta opción de grado, es necesario contar con disponibilidad durante una semana, de lunes a sábado, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es importante destacar que te entregaremos cinco certificaciones laborales emitidas por las compañías expertas que te entregarán al finalizar la opción de grado presencial. Recuerda que el seminario es para la tecnología, mientras que el diplomado es para la profesional. Las próximas convocatorias son en octubre, lo que significa que si deseas graduarte en julio, no debes dejar pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora mismo. Si no lo haces, ahora no podrás graduarte ni en julio presencial ni en agosto por ventanilla. Ánimo, sanjoseísta, las convocatorias estarán abiertas hasta el 5 de marzo. No lo dejes pasar. A continuación, te presento algunas preguntas frecuentes formuladas por nuestros estudiantes. ¿Puedo pagar menos del equivalente a una cuota? El pago que debes cargar en el portal www.sanjoseopciongrado.com debe ser como mínimo equivalente al valor de una cuota. En caso de realizar un pago inferior al monto de la cuota, su solicitud será rechazada. ¿Cuál es la duración e intensidad del seminario y el diplomado? El seminario tiene una duración de 80 horas con clases programadas para los lunes y sábados, de 7 de la noche a 9 y 30 de la noche. Por otro lado, el diplomado se extiende por 120 horas con clases de lunes, sábados y domingos en el mismo horario. Además, el diplomado presencial tiene una duración de 120 horas y a lo largo del diplomado debes realizar una semana de práctica donde su horario será de lunes a sábado con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué tipo de evaluación se realiza para el seminario y el diplomado? Al concluir el curso se requiere la entrega de un trabajo evaluativo. Para la opción de grado presencial se solicita un trabajo práctico como parte del proceso evaluativo. ¿Dónde debo encargar los comprobantes de pago del seminario y del diplomado? Los comprobantes de pago deben encargarse en el portal www.sanjoseopciongrado.com mediante el botón de inscripción. Allí se completa un formulario y se adjunta el comprobante en formato PDF. ¿Cómo puedo solicitar un recibo que sea para cesantías? Puedes solicitar un recibo de pago a través del botón Solicita tu recibo en el portal www.sanjoseopciongrado.com de la U San José. Si prefieres pagar en efectivo puedes hacerlo utilizando el convenio de FECTI 111990 o la cuenta de vivienda 51699082. Eso es todo querido San Joséista. Confiamos en que este video resulte de gran utilidad para motivarte a completar tu opción de grado. Agradecemos una vez tu elección de formar parte de esta comunidad y te recordamos amablemente que la fecha límite de inscripción es hasta el 5 de marzo. Gracias por tu compromiso. Gracias por ver el video.